Es una especialización denominada en gestión de empresas cooperativas y tiene su grado de importancia porque es una carrera que está aprobada por la CONEAU, es decir, depende de la Universidad Nacional de Misiones y tiene su aprobación, ¿no es cierto?, que para nosotros es como un sello de calidad en el sentido de que tiene una incorporación de todos los requisitos necesarios como para que una carrera sea dictada con los términos y condiciones exigidas por el Ministerio y por la CONEAU. Además de carrera, por haberla traída en este lugar, lo estamos dictando como cursos pero que forman parte específicamente de un nivel específico que es el nivel de posgrado y por eso es la posibilidad que tienen los alumnos de incorporarse por módulos porque cada módulo se dicta de manera independiente y tienen un certificado, ¿no es cierto?, por la realización de cada módulo y por la cursada y la aprobación. Entonces, como que es un certificado que le da valor pero bajo todas estas características que comentaba de posgrado. ¿Cuántos módulos son? En total son 7 módulos y, bueno, algunos son un poco más extensos que otros, ¿no es cierto?, o sea que tienen mayor tiempo de duración, pero todos están en aproximadamente 2 o 3 días intensivos de dictado. ¿Y el alumno puede optar, digamos? ¿No es necesario que cumpla con todos los módulos? Sí, sí, sí. El alumno puede optar porque puede hacer, por eso se llama, decimos que es modular porque lo puede hacer modularmente por asignaturas que le interese y entonces esas asignaturas va tomando específicamente aquella que es de su interés particular y hace la cursada y teniendo los requisitos de cursada y evaluación obtiene el certificado. Pero las exigencias son las mismas, el nivel es el mismo, es decir, es abierto. ¿Cuáles son esas asignaturas? Las asignaturas son administración cooperativa, economía, marketing cooperativa, planeamiento, agroindustria de los negocios, problemática de las cooperativas agrícolas, problemática de las cooperativas de servicios públicos. ¿Y quiénes pueden acceder a este posgrado solamente son los alumnos de la carrera o otros que ya están ejerciendo, que están en la actividad, pueden venir a sumarse también? No, los alumnos pueden ser el público en general, es decir, aquellos que tengan alguna vinculación o actividad con las cooperativas, ¿no es cierto? Aquellos profesionales que tengan una relación con cooperativas o un interés particular, ya sea porque trabajan o porque les interese particularmente por algún otro motivo el tema de cooperativas, porque digamos que es específico de cooperativas, ¿no? Y aquí se van volcando también experiencias, se analizan las experiencias que se puedan ir teniendo cada uno de los actores que están presentes en estos cursos, ¿cómo lo llevan al desarrollo de cada una de las clases que tienen? Claro, es lo más rico que aportan, ¿no es cierto?, este tipo de cursos, porque en cada encuentro vamos aplicando los diferentes temas y ellos van llevando a la realidad de la práctica cotidiana que tienen, sus quehaceres laborales, y entonces van viendo todo aquello que se aplica, que no se aplica, y van haciendo esas comparaciones, y al tratar de resolver las diferentes situaciones problemáticas, es donde ven, ¿no es cierto?, todo lo que les puede aportar este tipo de aprendizajes. ¿Cómo ve usted, cómo analiza usted lo que es el movimiento cooperativista en este momento de nuestra realidad? Bueno, en este momento está un poco como más relegado, ¿no es cierto?, justamente por el análisis que hacíamos y puntualmente, por lo que podemos ver, no como una situación coyuntural, sino más de tipo estructural, porque viene desde hace un tiempo, sobre todo en la provincia de Misiones, pero coyunturalmente es como que afecta a todo tipo de empresas, ¿no es cierto?, una situación que se puede observar y se puede notar y que nos sirve y nos viene como bien para el análisis de tipo empresarial que estamos haciendo, pero en cuanto a las cooperativas, sí se observa que ya desde hace un tiempo es como que han decaído en términos generales, ¿no es cierto?, no en particular hablando de ninguna.